Está creciendo la preocupación, si el COVID llega al pueblo no habrá solución Cambiar tu casa por dormir en urgencia, es que no hay cama para una emergencia Yo me disculpo, no es nada personal, si no lo sabes no tenemos hospital Tu inconsciencia es una amenaza, yo te repito, quédate en tu casa Pa' tanta gente, jamás no hay, tampoco cura si te sientes mal Está creciendo la preocupación, si el COVID llega al pueblo no habrá solución Se está creyendo que esto es un juego, a lo que quieres ver diciendo hasta luego Se está creyendo que esto es un juego, a lo que quieres ver diciendo hasta luego Se está creyendo que esto es un juego, a lo que quieres ver diciendo hasta luego Gracias por ver el video.